El Belén Gigante de Alicante, que alcanza los 17 metros de altura y que obtuvo el récord Guinness en 2020, se ha vuelto a instalar por cuarto año consecutivo, convirtiéndose en todo un reclamo turístico de la ciudad en el Puente de Diciembre. Así, Cristina Cutanda, concejala de fiestas y ocupación de vía pública del Ayuntamiento de Alicante, ha señalado que en estos días está siendo el elemento más fotografiado. Y es, yo creo, el elemento más fotografiado de estas Navidades en la ciudad de Alicante, puesto que aquí, en esta plaza del Ayuntamiento, que este año le acoge, no ha parado de pasar gente, autobuses, el turibús, y todo el mundo quiere tomarse una foto con el Belén más grande del mundo. Además, muchos turistas han asegurado que el Belén es impresionante. Es llamativo y es muy bonito y le da mucho color a la ciudad. Y está claro de la cantidad de gente que se está haciendo fotos y de la cantidad de gente de todo tipo de países y de España que vienen a verlo. Esto es único de Alicante, no se puede hacer en ningún sitio del mundo. Total, total, yo sigo diciendo que es una obra de arte. Aquí queda espectacular, al ser el espacio más reducido, está impresionante. De esta manera, el Belén gigante ha abuelto la plaza de Alicante para adornar un año más las fiestas navideñas.